Siguen pasando los días y los rumores y también las informaciones con respecto a la salud de la princesa de Gales de Kate Middleton no hace más que aflorar y en algunos casos arrojan pues de alguna manera luz a un asunto que cada vez parece más delicado pero también cada vez más turbio y es que de alguna manera informan que Kensington Palace estaría escondiendo el verdadero motivo de esa operación que va a tener postergada o postrada en la cama mejor dicho a Kate Middleton durante varias semanas en ese hospital. Hasta el 14 días algo que los expertos dicen no encaja con una operación abdominal y no solo eso sino que también dicen no va a recuperar su agenda hasta después de la Semana Santa información de última hora la que desvela la periodista Concha Calleja especializada precisamente en la Casa Real Británica una periodista que ha salido en un programa de televisión aquí en España como es Fiesta y que ha dado algunas de las claves de lo que está sucediendo y como gran titular ha dejado el siguiente algo ha salido mal la situación no es estética la situación es grave era una operación que era grave en sí misma que podía tener o entrañar cierta gravedad y lamentablemente no solamente era grave sino que después de la operación es decir en el postoperatorio las cosas no han salido demasiado bien. Ha sido una operación dice con cierta urgencia porque también se decía que bueno que estaba programado que era estético que parecía que era abdominal que podía ser a causa de una cosa o de la otra incluso por el medio de los tabloides vitránicos y también algún medio de comunicación como el Daily Mail sugerían que rezásemos por Kate Middleton porque la cosa era realmente grave y realmente seria esto motiva a que pues publicasen o emitiesen un comunicado en el que decían que no era un tema canceroso el que había llevado a Kate Middleton al hospital pero a medida que avanza los días seguimos comprobando que el asunto es verdaderamente serio. Según relataba esta periodista a Emma García presentadora de este programa ha dicho que ha sido una operación primero con cierta urgencia que ha hablado además con un asistente de la Casa Real que no lo ha hecho de manera oficial pero sí oficiosa que le ha dicho que lo que sucede realmente que ya sabe cuál ha sido la operación y que algo ha salido mal. Concretamente surgen complicaciones después de ser operada era una operación que duraba 60 minutos que parecía que pues la cosa había salido bien que había sido exitosa pero rápidamente las cosas comienzan a torcerse dicen que la situación además era lo suficientemente grave y que por eso dan un comunicado sabían que las noticias iban a ser preocupantes sabía que esto se iba a filtrar los medios de comunicación y que el hecho de que la Casa Real no fuese cristalina o no hubiese comunicado nada iba a generar mayor expectación quieren anticiparse y por eso emiten ese comunicado porque saben que las cosas van a venir de alguna manera mal dadas podríamos decirlo. Y además la situación ni mucho menos ha sido pues improvisada y además la situación no ha sido ni mucho menos programada dice que no había trascendido pero que es el pasado 28 de diciembre cuando Kate Middleton acaba siendo ingresada ya siente molestias siente dolores empieza a sentirse mal y ya pues se enciende las primeras alarmas a las 8 y media de ese día a las 8 y media del 28 de diciembre la ingresan le hacen un chequeo y se queda varios días hospitalizada ahora entendemos un poquito más las imágenes de su marido del príncipe del príncipe William del príncipe Guillermo que va al hospital verdaderamente serio las imágenes conduciendo creo que hablan por sí solas los medios de comunicación pues así lo han hecho así lo han recogido diciendo que la cosa está pues seria complicada que no encaja que sea una operación estética ni sencilla que no encaja dentro de pues el normal proceder que está teniendo toda la familia de Kate Middleton recordemos que se informa que los hijos no han ido a ver todavía a su madre porque porque quizás todavía no está suficientemente bien se habla de que los padres y la familia de Kate pues se ha volcado estos días para visitarla en el hospital y al mismo tiempo pues como digo Casa Real ha tenido que desmentir desde Kensington Palace lo han tenido que transmitir porque ya se estaba yendo todo de las manos que no se trata de un cáncer se temía incluso decían que tuviese pues tumor un tumor pero lo cierto es que la situación no va por ahí eso sí esta periodista Concha Calleja desvela una para mí lo más fundamental dice yo creo que van a dar otro comunicado más no voy a decir de qué es la operación pero yo lo sé sé de qué ha sido operada ha sido una operación dice grave en sí misma la operación no era ni mucho menos sencilla y por supuesto que no era estética como han dicho algunos medios de comunicación incluso los tabloides británicos están sugiriendo que mira que aquí se tocaba no sé qué que aquí se tocaba no sé cuál que parece ser que es una cosa que de chichinao podríamos decir una cosa que no tiene importancia y que es pues una cosa pues es normal y habitual y lo malo en todas estas historias que no es así que se está tratando de suavizar la cosa y el tema parece ser verdaderamente serio es una operación grave insiste Concha la operación no era sencilla y desde luego ha sido por enfermedad no ha sido algo programado ni que haya sido por el gusto de Kate Middleton como es lógico es un hospital privado dicen además en el que no están acostumbrados a ir ellos y esto nos demuestra lo extraordinario que estaría siendo absolutamente todo lo que tiene que ver con el estado de salud de Kate Middleton como digo se espera un comunicado los próximos días se espera un comunicado que aclare un poquito más las cosas porque según muchos señalan pues este comunicado no ha hecho más que pues generar más dudas y más incertidumbres de las que ya tenían muchos además dicen que en el caso del rey ha sucedido exactamente lo mismo que no es que pues vamos a hacer un chequeo y esto va todo dentro de la normalidad no que empieza a haber síntomas empieza a haber molestias empieza a haber quejas le someten a pruebas de próstata y ven que salen positivos ciertos indicadores y que por eso se está teniendo que operar así que como vemos un intento de transparencia por parte supuestamente de la casa real de decir mira esto es así esto es asá y que de alguna manera pues queda deslegitimado no porque parece ser que nos están tratando de esconder ciertas cosas con respecto al estado de salud de dos figuras fundamentales dentro de la casa real británica en este caso la princesa pero también el rey y como nos está comentando esta periodista especialista en esta casa real nos dice que el tema es serio que en el caso de Kate Middleton pues sorprende mucho los plazos y sobre todo yo creo que hay un indicador verdaderamente claro que todo el mundo pasa por alto y es que nos digan que Kate Middleton no se va a recuperar a su vida institucional por así decirlo a sus royal duties ni más ni menos que hasta después de Easter hasta después de la semana santa algo que sorprende muchísimo porque queda bastante tiempo por delante y nos deja entrever que efectivamente no es una operación estética que efectivamente las cosas no están yendo de la mejor manera vamos a estar muy atentos a ese comunicado que pueda ver la luz no creo que hoy domingo pero seguramente sí a comienzos de la semana que viene y como le relata esta periodista Concha Calleja es una información en exclusiva que nos deja entrever y nos viene a confirmar que la situación no está yendo bien que por ese motivo el príncipe William estaba verdaderamente preocupado en su entrada al hospital que por ese motivo ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado y sobre todo sorprende los plazos no es que de repente vaya al hospital esta semana sino que desde el 28 de diciembre acaba siendo ingresada incluso tras un chequeo y tras algunas molestias y esto nos deja entrever que es un programa un problema verdaderamente serio así que como vemos información de última hora ningún medio de comunicación se atreve a revelar el porqué sabemos que en este tipo de situaciones si la casa real no decide confirmar para bien o para mal si es una cosa o la otra ya nos han dicho que no es cáncer pero si no quieren confirmar pues existe una privacidad que todos tenemos que comprender los medios de comunicación no pueden revelar fichas médicas nada que tenga que ver con la salud vamos a esperar si la propia casa real acaba confirmando o no porque como digo quizás se está exagerando más la cosa de lo debido pero esta información nos tiene verdaderamente impactados y alarmados es una operación según dice y ya sumarizo todo según dice concha calleja pues es una operación grave que revestía cierta gravedad en sí misma que se complica después de esa intervención en el posoperatorio las cosas acaban saliendo mal sabían que la operación era grave y por eso decidieron anticiparse con esos comunicados desmintiendo según que cosas como que por ejemplo podía estar sufriendo un cáncer gracias a dios así no ha sido y como digo la casa real trata de hacer una cosa y creo que acaba generando el efecto opuesto porque no solamente con Kate Middleton han tratado de maquillar las cosas sino que también con el Ray Carlos III de Inglaterra sucede algo exactamente vamos muy similar muy parecido y es algo que casi pues llama la atención el hecho de que por parte de las casas reales quieran pues hacer este tipo de cosas y acaban metiendo la pata hasta el fondo pero bueno información como digo verdaderamente seria verdaderamente delicada y es que la situación de Kate Middleton podría ser mucho peor de la anunciado en un principio mucho peor de lo indicado y sobre todo bastante alejada de esa intervención rutinaria medio estética que no te revestía gravedad y es que como nos dice esta periodista en este programa de televisión de fiesta en España la situación podría ser bastante más grave de lo que nos han dicho en un principio tanto es así que no se descarta que en las próximas horas y en los próximos días se emita un comunicado tranquilizador o no pero mucho más detallado de lo que está sucediendo en Inglaterra en Inglaterra